Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hay muchas amigas y amigos que me seguís preguntando por temas que tengo referidos, explicados de distintas formas en muchísimos vídeos. Por ejemplo, en el tema este de los cultivos, de la autosuficiencia, muchos niveles, ya sabéis, plantas, cultivos, remedios... Multitud de apuntillos hay más de 300 vídeos de autosuficiencia, ya digo. Y generalmente en los títulos de cada vídeo hay simplemente eso, una referencia, pero siempre hay muchísimo más de lo que parece en todos los vídeos. Pero ya digo, quizá esté bien empezar a hacer unos vídeos cortos en los que muestre apuntillos puntuales, sobre temas puntuales. Y uno de los apuntillos que muchas veces me preguntáis, hace un ratito una chica, una amiga, me ha preguntado, es cómo conservar las semillas, vuestras semillas. O sea, distintas semillas. Aquí tenéis, por ejemplo, estas que son de tabaco, estas que son de remolacha, estas que son de la prima. Para el tema este hay que tener dos cosas principales en cuenta, fáciles de entender. Una, que es que para guardar las semillas, las semillas tienen que estar bien hechas, bien maduras. No vale coger una semilla verde y secarla y guardarla, porque no va a funcionar, o sea, va a estar muerta la semilla, no va a tener vida. Para que os hagáis un ejemplo. Esto es de perejil, semilla de perejil que acabo de cosecharla esta tarde. Esta semilla, de que empieza a formar este, digamos, este capullo, esta flor de semillitas, pues son verdes, son verdes, se van poniendo amarillitas, van engordando. Y hasta que no las veáis de este color, más o menos negruzco, un marrón oscuro negruzco, pues la semilla no está. Si la recogéis antes, no os va a valer para nada. Entonces, el primer apunte es que siempre hay que coger la semilla bien madura. Hay unas que tienen una señal, por ejemplo, las de las frutas y demás, pues generalmente se trata de esperar a que la fruta esté bien madura, de que esté bien madura y la recojáis esa fruta, pues la semilla generalmente va a estar hecha. Por ejemplo, las semillas de la prima, que como veis, le podríamos decir que más o menos como las del perejil. Hasta que no cojan ese color oscuro negruzco, que estén bien hinchadas, pues tampoco os van a valer. O sea, pasa con un montón de plantas. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es que tiene que estar bien hecha, bien madura la semilla. Hay muchas semillas que muestro como extraerlas en los vídeos y, bueno, cada una tiene sus particularidades, por decirlo de alguna manera. El otro punto a tener en cuenta es cómo, qué hacer para que, sobre todo, duren lo máximo posible las semillas. Por ahí algunos amigos me siguen refiriendo que, bueno, que, por ejemplo, las semillas de la prima, incluso en los Grossov, dicen que les recomiendan que las guarden en el frigorífico. Bueno, pues quizás cada maestrillo tiene su librillo, pero lo ideal es secarlas, si se puede, al sol. Por ejemplo, si son semillas pequeñitas como estas, pues las ponéis en un cacharrito, en un balde, lo que sea, y las tapáis con, por ejemplo, una malla, algo que le deje de respirar, que tenga ventilación, no con un plástico o un lugar cerrado. Aireadas y al solecito, contra más secas estén las semillas, o sea, contra más secas, más duran. O sea, se dice que por cada grado de que una semilla está ya más o menos seca, que ya se puede guardar. Pues, por cada grado de humedad que se le quite a esa semilla, dura un año más. Daros cuenta que incluso se han encontrado en distintas ruinas arqueológicas antiguas distintas semillas. Por ejemplo, en las pirámides se han encontrado algunos tipos de semillas que después de miles de años las han germinado. O sea, todavía tenían vida, para que os hagáis una idea. Entonces, ya os digo que lo ideal es secarlas lo máximo posible. Si no las podéis secar al sol, pues, bueno, en un lugar cálido dentro de la casa, pues, las podéis dejar para que se vayan secando poco a poco. Pero ya digo, que estén bien, bien secas. Contra más húmeda tengan, menos tiempo van a durar. Y se trata de eso. Secarlas bien, guardarlas en un botecito de cristal, si puede ser. Y guardarlas en un sitio, bueno, con una temperatura normal, que no haga ni mucho frío ni mucha calor. En cualquier sitio de casa, en un sitio oscuro y más o menos fresco, que no haga excesiva calor, tampoco excesivo frío. Ya digo, eso del frigorífico no me convence. Y bueno, pues, para que os hagáis una idea, unos 15 grados, 14 o 15 grados, es una temperatura que se puede, digamos, guardar cualquier semilla bastante tiempo. Y ya digo, voy a procurar que los vídeos puntuales no sean muy largos, que no sean muy pesados y dar los apuntillos necesarios solamente. Y como siempre, os cuento, pues, que ya hemos hecho un ratillo, que somos uno y que soy otro tú. Y ya digo, vamos a ver.